Hola como están. El día de hoy hablaremos sobre el Sauropaganax. Sin nada más que decir comencemos. El Sauropaganax Maximus fue un dinosaurio carnívoro que pertenece a la familia Alosauridae. El Sauropaganax vivió a finales del periodo jurásico, hace aproximadamente 155 y 145 millones de años, entre el quimerirgiense y el titoniense, en lo que hoy es Norteamérica. En 1931 y 1932, John Willis Estobal descubrió restos de un gran terópodo cerca de Kenton en el condado de Cimarron, Oklahoma, en capas del último quimerirgiano. En 1941, Estobal los denominó, Sauropaganax Maximus, pero tiempo después, se dio cuenta que no podría utilizar este nombre, ya que ya estaba utilizado desde 1831, así que en 1995, cambian el nombre del ejemplar a, Sauropaganax Maximus. A Sauropaganax Maximus se le estima una longitud de 12 metros, una altura de 3,6 metros, y un peso de 4 toneladas. Sauropaganax fue el mayor carnívoro del jurásico superior de Norteamérica. Los fósiles atribuidos a Sauropaganax junto con el posible material de Nuevo México y Oklahoma, son conocidos de gran parte de la formación Morrison, sugiriendo que era raro o que ha aparecido muy recientemente en el registro fósil. Sauropaganax es el más largo de los alosauridos y mayor que sus contemporáneos Torbosaurus Tannery y Ayosaurus Fragilis. Al ser más raro que estos, siendo sólo el 1% o aún menos de la fauna de Morrison, no es mucho lo que se sabe sobre su forma de vida. La única especie de este género es, Sauropaganax Maximus, el nombre del género significa, supremo entre los lagartos asesinos. El Sauropaganax convivió con varios animales como, Ayosaurus, Camarasaurus, Brachiosaurus, Ceratosaurus, Apatosaurus, Estegosaurus, Diplodocus, etc. El Sauropaganax ha tenido algunas apariciones en la cultura popular, como en la serie anime, Dino Ray, y también en el videojuego de la misma serie, y también tuvo una pequeña participación en el documental, Planet Dinosaur. Y pues bueno, hasta aquí termina el video, espero que les haya gustado, adiós.